Estas son las tendencias del momento, Anuel AA se ha acusado por su ex de usar a su hijo para marketing. Esta fue la increíble cifra que ganó Bad Bunny en el 2022, Anuel AA y Yailin más enamorados que nunca. Rauw Alejandro regala premio a Fanatica. Hola, hola, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos a este nuevo video en Tendencias y Tops. No olviden que si quieren ganarse un par de camisetas y un parlante personalizado con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de Anuel AA y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados. Un saludo muy especial para Cecilia Valdes y Dariani Martínez. Pese que Anuel AA y Yailin la más viral estuvieron hace pocos días compartiendo con Pablito, el hijo mayor del cantante, varias fueron las personas que creyeron su relación con el pequeño y la madre de este habían mejorado. Sin embargo, una historia publicada por Astrid Cuevas ha revelado que en realidad esto no es así y es que la ex mujer del cantante dejó saber su descontento con el hecho de que él y Yailin usaran a Pablo como estrategia de marketing para llamar la atención sobre su relación y la nueva canción que lanzó el boricua en su álbum de real hasta la muerte 2. Además de que también habló sobre lo poco que el boricua ve a su hijo a pesar de tener un avión privado para moverse alrededor del mundo. Sin duda una historia bastante polémica que vuelve a abrir paso a los rumores de mala relación entre Anuel AA, Yailin y la mamá de Pablito. ¿Y tú qué piensas de lo que publicó Astrid en sus historias? Déjamelo saber en los comentarios. Bad Bunny cierra el 2022 con récord de 435 millones de dólares en ingresos brutos de sus giras. Y es que el puertorriqueño concluyó su más reciente gira el fin de semana pasado en la Ciudad de México, cerrando un año histórico en las listas del Billboard Voxcore. A fin de cuentas sus 81 conciertos del 2022, de dos giras distintas, ha generado la mayor recaudación para un artista en un año calendario desde que se lanzó el Billboard Voxcore. A fines de la década de 1980, hay que tener en cuenta que su gira del último tour del mundo recaudó 116 millones de dólares, según cifras reportadas en distintos medios, convirtiéndola en la gira más lucrativa de todos los tiempos. Asimismo, su más reciente gira alrededor del mundo en la que vendió más de 1.9 millones de boletos. Sin duda Benito sigue demostrando que es el mejor artista de todos los tiempos. ¿Y tú qué piensas al respecto? A pesar de ser una pareja bastante polémica desde el inicio de su relación, Anuel AA y Yailin han dejado ver que más allá de los comentarios y los rumores, el amor que existe entre ellos es 100% real y es que con la llegada de su pequeña hija, quien llevará el nombre de Catleya al parecer, su unión se ha fortalecido mucho más, pues el boricua no quiere dejar sola a Yailin en ningún momento y por eso la lleva a todos y cada uno de los lugares a los que debe presentarse. De hecho, en uno de sus más recientes vuelos, la dominicana mostró una de las partes más desconocidas del boricua y es que en sus redes Anuel siempre trata de mostrarse como un hombre fuerte, sin embargo se derrite de amor cada vez que soba la barriguita de la chivirica y le habla a su nueva hija. Para finalizar, sin duda alguna Rao Alejandro tuvo un año maravilloso, pues logró posicionarse nuevamente como uno de los mejores artistas del momento, de hecho muchos fueron los galardones que lo ratifican. Sin embargo, en los últimos días el cantante llamó la atención no solo de sus fanáticos sino de todos los amantes de la música urbana en general, cuando dejó saber que su más reciente premio lo estaría entregando a uno de sus seguidores pues para él la música no debería medirse por trofeos sino más bien disfrutar de ella. El galardón fue por supuesto firmado y marcado por el mismo Rao quien compartió las siguientes palabras, la música no necesita ningún premio, pegao o no pegao la música es música y es infinita y es del pueblo, ustedes son los que premian de verdad, por eso decidí regalar mi billboard a ustedes.